Música ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 Nada como bien anda un volante, esto es un asunto público y un argo de algunas organizaciones que ya conocemos, que han llamado a un paro por 24 horas, a partir de hoy entendemos que nosotros tenemos que garantizar la seguridad ciudadana y el libre tránsito de los ciudadanos que quieran desplazar de un lugar a otro. En ese sentido, pues, los superiores siempre se incluyen de que se corrompen miembros de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional en los lugares estratégicos, vamos a decir, las zonas vulnerables, para estos elementos realizar ciertos tipos de actividades como las que se realizaron anoche. Se dice que anoche hubo muchos enfrentamientos. ¿Qué es cierto de eso? No enfrentamientos. Naturalmente, nosotros no hemos enfrentado a nadie, sino uno desafresivo que hacen disparos al aire, pero ellos no enfrentan nunca de frente a los policías ni a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Mantiene, garantiza usted el orden? Mantenemos el orden. ¿Garantiza? El libre tránsito. Nosotros, bajo ningún concepto, vamos a negociar esta parte. Todos ciudadanos, todos comerciantes que quieran abrir su puerta, pues, nosotros garantizamos la seguridad ciudadana y el libre tránsito de cada ciudadano que quiera transitar por la provincia o por el municipio de San Diego.